Pumas El torneo pasado Pumas, con la cual los dejó fuera de los cuartos de final de la copa también en el estadio olímpico universitario. Necaxa fue superior a los felinos la mayor parte del tiempo, y es que los universitarios solo tuvieron un buen inicio y conforme pasaron los minutos se fueron desinflando regalando la posesión del balón a los visitantes que no desaprovecharon las oportunidades. Con lo poco que pudo dominar, a Pumas le alcanzó para ponerse al frente con una anotación de Matías Alustiza, quien ante la salida de Josgar Putierres mandó el balón al fondo de las redes tras un buen pase del paraguayo Carlos González que en cada juego demuestra que es un jugador al que le viene bien vestir los colores azul y oro. A pesar de que David Patiño puso sobre el campo a su ofensiva letal encabezada por Felipe Mora, González y Alustiza, el equipo se fue desinflando y el cuadro de Aguascalientes comenzó a crear peligro ante el arco de Miguel Fraga. Solo 4 minutos le bastaron a Necaxa para darle la vuelta al marcador con goles de Carlos Rianio y Daniel Álvarez, para así sumar sus primeros 3 puntos en el grupo 4, mismo en el que se encuentra Tampico. Para el complemento el juego cayó en nivel gracias a la lluvia que se hizo presente en gran manera, aunque a pesar de ello los rayos tuvieron una oportunidad de acrecentar el marcador pero Fraga con una estupenda atajada salvó su arco. El técnico del cuadro hidrocálido Marcelo Leaño movió sus piezas y echó mano del Carlos Gullit Peña, quien entró al terreno de juego al minuto 70, por el autor del gol Claudio Rianio. Fumas intentó tener reacción a pesar de que el clima era un rival más junto al tiempo, pero Joss Gard estuvo atento para cerrar el candado de su portería ante una aproximación de Mora y cuando más cerca aparecía el empate de los felinos en un descuido de la saga local propició el tercer tanto de los rayos por conducta de Martín Barragán. Este traspié en la Copa 1010 debe ser superado rápidamente por el club universidad, pues el fin de semana se medirá a Pachuca en el Olímpico, en un juego que cambió de horario y se disputará a las 16 horas. Más noticias en MSN Nuevo Sonido de la plantilla del Madrid en honor a Benzema, video de AS México Haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra, la historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo un cancelar 0-0-0-6 Configuración desactivado HDHQS de lo Nuevo Sonido en el Madrid en honor a Benzema Nuevo Sonido en el Madrid en honor a Benzema Haz México ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Sores Milo Medio tiempo 1-38 Arriba se negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos de la Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo vacione Medio tiempo 1-20 sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá a Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 El siguiente